Lo que escucho yo no solo aprendo, porque me queda grabado. Todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido así. Si es para rezar, yo aprendí a rezar, pero con lo que yo oigo, aprendo. ¡Viva los novios y padrinos, viva los acompañados! ¡Viva los novios y padrinos, viva los acompañados! ¡Viva el momento que fue el matrimonio informado! ¡Viva el momento que fue el matrimonio informado! ¡Ya se cumplió este destino que se habían de juntar! ¡Ya se cumplió este destino que se habían de juntar! ¡En un paraíso igual, vivan los novios y padrinos! ¡En un paraíso igual, vivan los novios y padrinos! ¡Y por fin que se ha juntado un lucero y una estrella! ¡Como tan linda y tan bella va a iluminar un estado! ¡Como tan linda y tan bella va a iluminar un estado! ¡Viva los novios y padrinos, viva los acompañados! ¡Viva los novios y padrinos, viva los acompañados!